Sabes, no creo en ti Ya no sabes qué decir Sabes, no creo en ti Ya no sabes qué decir Ya no sabes qué decir Las tristezas que un día me dio la razón No podrán ocultar lo que ahora yo soy Contra la máquina Estoy seguro podré continuar Es esto la vida real La vida real Es esto la vida real La vida real No sabes, no creo en ti Ya no sabes qué decir Ya no sabes qué decir Sabes, no creo en ti Ya no sabes qué decir Ya no sabes qué decir Las leyendas que habitan en tu corazón Serán el fiel reflejo de nuestra ilusión Morder la máquina Estoy seguro Podrá funcionar En tu mierda de realidad Sabes, mi amor por ti Sabes, mi amor por ti Es más fuerte Es más fuerte que vivir Moriría si no estás junto a mí Sabes, te quiero a ti No escuches, mi amor por ti No escuches a mi mamá Ni el destino nos podrá separar Las tristezas que un día me dio la razón Hoy son el fiel reflejo de tu ambición Ser alguien para alguien más Es el primer paso para tener que olvidar Es esto la vida real